En el brutal invierno de 1925, en el remoto y helado paisaje de Alaska, un pequeño perro llamado Togo se convierte en un héroe inesperado. Liderado por su experimentado dueño y musher Leonhard Zepala, Togo enfrenta una misión casi imposible, transportar un suero vital a través de una tormenta de nieve mortal para salvar a un pueblo afectado por una epidemia de Listeria. A pesar de su tamaño y avanzada edad, Togo demuestra un coraje y determinación inigualables, desafiando la furia de la naturaleza en un recorrido épico de más de 600 millas. Su valentía y espíritu incansable se inscriben en la historia como una de las hazañas más extraordinarias de la lealtad y la resistencia canina. La película de hoy es Togo. Togo narra la increíble y poco conocida historia de un perro y su musher que, contra todas las adversidades, realizan una hazaña heroica para salvar vidas. En el brutal invierno de 1925, Togo y Leonhard Zepala enfrentan una misión casi imposible para transportar un suero vital a través de una tormenta de nieve mortal. Es un testimonio del poder del coraje, la determinación y la lealtad, que deja una profunda impresión y nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía. La historia de Togo nos recuerda la importancia de la perseverancia y el sacrificio en momentos de crisis. Togo ofrece una representación visual deslumbrante del implacable paisaje invernal de Alaska. Cada escena está cuidadosamente filmada para capturar tanto la belleza como la brutalidad de la naturaleza, desde vastos campos nevados hasta tormentas de nieve feroces. La cinematografía transporta a los espectadores al corazón de una de las regiones más inhóspitas del mundo. La calidad visual de Togo no solo es impresionante, sino que también añade una capa adicional de autenticidad y emoción a la narrativa, haciendo de la experiencia visual algo verdaderamente memorable. Togo cuenta con la destacada actuación de William Defoe como Leonhard Zeppala, además ofrece interpretaciones conmovedoras que dan vida a los personajes y su lucha. Defoe aporta una profundidad emocional y autenticidad a su personaje, capturando la tensión y la determinación de Zeppala. La conexión entre Zeppala y Togo es palpable y su vínculo especial se convierte en el corazón de la película. Las actuaciones no solo enriquece la historia, sino que también nos permite conectar emocionalmente con los personajes, sintiendo cada momento de su increíble y peligrosa travesía. Si te gustan las películas basadas en hechos reales, que tengan actuaciones sobresalientes y paisajes impresionantes, Togo sin duda es una que te encantará. Esta película la podemos encontrar en Disney+. Hasta aquí el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y comentarme aquí abajo de qué película o serie les gustaría que les hablara. Nos vemos en un próximo video, adiós.